¡Suscríbete al canal! 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 Ay maldición Vamos a cambiar el martillo Tapiola, pero es muy pesado Necesito algo más de movilidad A pesar de que está bueno para acabar con los enemigos de golpe y todo Necesito movilidad Autorización necesaria para ejecutar protocolos Dios, ¿por qué siempre tiene que un estas torretas? A ver... No, esta es una escopeta de plasma ¡Ah, la mierda! ¡Torretas, torretas! ¡Métame nunca las torretas! ¡Ay Dios, este escuelito de miedo que no dura nada! ¡Ay Dios! ¡Triple, torretas! ¡Ay Dios! ¡Triple, torretas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Municio! ¡Ah, sí! Necesitaba eso ¡Se conviene, se conviene! ¡A la gente! ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente! ¡La puta madre! 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 y como huelen estas torretas, primero orcos, luego torretas, luego que ay dios, que difícil, putas torretas, putas torretas y bien, ahora a donde hay que ir, bien, por acá, pero la que la, eh, de algún lado más van a salir torretas, oigan, a donde se van, esperen, ah bien, armas, el hacha, la franco Sniper, creo, que las servotorretas que hay tras esta sala siguen activadas mmm, bueno, esta es útil, no digo que no, sus tiros son precisos, es que, me quedaré con esta, solo quisiera poder cargar vida 10 munitions, ah, estamos mejor estos son asuntos de la inquisición, ultramarines bueno, aunque que sea el inquisino, perdón, me topan los cojones, eh, que, nosotros muriendo en el campo de batalla, bueno, y ellos como sincera que será Marine espacial reconocido, capítulo de ultramarines Volte Kroger, este volte modificado, dispara munición Kraken de dinámico, causa daño pesado al armadura enemiga y puede penetrar la cobertura ohoh, de 10 Genial Genial El núcleo ígneo sigue activo Excelente Newcleo ígneo! Este es el núcleo de disparo inquisidor porque es donde la situación se pone un poco complicada no, no precisamente el núcleo se eleva a la cubierta de la instalación ahí es donde está el resto del sistema de... bueno, que viene a aparecer que es que se puede hacer voy, voy, voy a la... ah, no retras maneras, no tiene nada hace las cuartas, hace las cuartas pero que es torretas coleaditas sencillo ah, la que las parió a donde tal vez moriste, torretas de mierda a la puta, me vino eso me están haciendo recagar desde hace 20 minutos y reclinarte despegar oh, sí, me lo hago está demás sin duda en cuanto que la otra ahí vamos ahí vamos ¡visión! ¡visión! ¡tapintin! ¡tapintin! ¡tapintin esta que mierda! ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Está todo tranquilo. Tranquilo. No, no apareció nada. Esperaba 20 torretas, qué sé yo. Claro. O sea que era muy quieto. Mierda, que hay que dar vueltas y vueltas. Ahí, la sala de mando está atrás de esas... ¡Ladre y puta madre! Las torretas venidos. ¡Ladre y puta madre! ¡Ladre y puta madre! ¡Al fin! ¡Uf! Eso fue un culatazo de costado. ¡Ah! Munición. Antes de que me vaya voy a ganar munición. ¡Una vueltita! ¡Y otra vueltita! ¡Y me duele la cabecita! ¡Es que no puedo matar ese orco supremo! ¡No sé dónde está! ¡Armas! 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 ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Muy bien! ¡Tengo fría rápida! ¡Así cagabichos! ¡Vamos! ¡Pero podrás disparar el arma! ¡Por supuesto! ¡Será mejor darse prisa! ¡Llenará de orcos dentro de todo! ¡Abran la puta puerta! Sistemas de seguridad desactivados autorización reconocida. ¡Abran la puta puerta! Ahora a la sala del generador. ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? ¡Ahí están! ¡Venganme allí todo! Maldito 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 Toma Toma hijo Dios Parece que me ganeo El Fuley rojo Coloca el contenedor en su nicho del núcleo de energía, Capitán. ¿Hay riesgo de exposición? Solo si dejas caer el contenedor. Ahora por dónde chingotas, a ver. Inserta la energía. Bien, llegamos. Ah, muy bien, Capitán. Ahora, ¿qué pasa? Ah, muy bien.